bien buenas tardes señoras hoy ya debemos estar acabando nuestro nieve con su teléfono y la mando a los papá no hay listo ya le he puesto la su cinta sus adornos no tengo muchos adornos porque no ha salido con lo que tengo lo he acomodado ya entonces se ha utilizado cordón que es el cable lo he puesto por aquí y por atrás miren ahora 3 cuando lo he puesto acá abajo acá abajo no porque no se note y bueno de esta forma el cable que usted sea por allá del teléfono bueno con ustedes si no lo han hecho todavía le dejan abierto aquí abajo aquí o si no también le pueden dejar abierto no hacen un pique lo cierran todo y aquí abajo de común antes es porque está puesto sobre encima entonces solamente se cose el rojo y el verde esto es una pieza que va encima ya entonces ustedes le pueden hacer un huequito a este lado en la parte delantera y por ahí dan la vuelta y luego ya colocan pues el negrito no toda esta parte de acá y luego colocan en el el cable no el cable que le puesto un cordón listo de esta forma y el teléfono que estaba llamando está conversando ella sus adornos que más falta después de estas medias las medias citas ustedes le ponen medio si no háganle razoncitos y es muy cortita no una ni de mujer si es hombre pues ya no le pone bueno no tengo no tengo mucho material pero voy a buscar mis bolsas todavía no he sacado mucho pero pero así luego lo ponen un adorno en el sombrerito para que ya les quede bien esto no les he mandado molde miren el contorno del brazo de todo este contorno por ocho de ancho y lo doblan en dos y lo cosen listo así hecho ustedes ya saben coser también que más y la chalina que mide de largo mide 95 más o menos de ancho mide algo de 9 y le dan unos cortes y yo coloco la chalina bueno que más me falta creo que con eso ya estamos acabando mañana vamos a empezar un nuevo proyecto navideño mañana les mando y mañana vamos a tener un zoom vamos a coordinar en el zoom y con eso ya estamos acabando nuestro proyecto bueno esto ya lo pueden colocar en el lugar donde ustedes quieren una esquina o donde ustedes desee listo nos vemos mañana